Más Majestad Televisión Más Majestad Televisión Ahora prepare su corazón Porque cuando hayamos terminado el tema de hoy Estaremos sintiendo mucha motivación Para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor por donde quiera Así es que por favor ponga atención Y gozémonos en esta hora en la palabra de nuestro Dios Dice así Mateo capítulo 18 versículos 12 al 14 En la Biblia traducción en lenguaje actual ¿Qué opinan? Si uno de ustedes tiene 100 ovejas Y se da cuenta de que ha perdido una ¿Acaso no deja las otras 99 en la montaña Y se va a buscar a la oveja perdida? Y si la encuentra De seguro se alegra más por esa oveja Que por las otras 99 que no se habían perdido De la misma manera El Dios y Padre de ustedes No quiere que ninguno de estos pequeños Se pierda y quede separado de él Para siempre Hermanos, hermanas Recuerde el tema en este día Rescatando a las ovejas perdidas ¿Cuántas veces nosotros Nos habremos gozado Por pertenecer al rebaño De nuestro Dios? Imagínese No porque quiera presumir Pero ya son muchos años Los cuales tengo conociendo la palabra de Dios Ya son muchos años Los cuales llevo perteneciendo Al rebaño del Señor Ya son más de 43 años Por lo que le digo esto es Por lo siguiente ¿Cuántas veces me habré gozado Por pertenecer al rebaño del Señor? ¿Cuántas veces habré testificado Con mucha emoción Con mucho gozo Con mucho regocijo Que ahora soy parte Del rebaño Que está seguro En la presencia de Dios Seguramente Que Muchísimas veces Con poco tiempo O mucho tiempo En el camino del Señor Pero Usted y yo Lo hemos exteriorizado Lo hemos comentado Lo hemos hecho saber Pero aquí hay algo Muy especial Nos hemos gozado Con lo que hemos recibido Pero es Muy difícil Que Ese mismo sentimiento De alegría De agradecimiento De regocijo En nosotros Por haber Recibido el llamado Del pastor Y ahora Estar en el rebaño De nuestro Dios Es muy difícil Que ese mismo sentimiento De agradecimiento De alegría De regocijo Se convierta en preocupación A la misma vez Pero preocupación ¿Por qué hermano Rodríguez? Preocupación Porque No solamente Hemos sido Llamados por el Señor A formar parte De su rebaño Y estar tranquilos Sino que Desde el momento Oiga bien Que Adán y Eva Pecaron Delante de Dios Y se desconectó De ellos La vida eterna Desde ese momento Hay prisa Porque Toda la humanidad Se arrepienta Porque toda la humanidad Regrese Y sea parte De este rebaño Hermano, hermana Cuando usted tenga tiempo Lea por allá En Génesis 3.15 Donde Dios Habla a Satanás Y le dice Un día Vendrá De la descendencia De la mujer Alguien Que te aplastará La cabeza Alguien Que Te destruirá Alguien Que te quitará El reinado Alguien Que rescatará Aquellos Que ahora Tú Estás Controlando En otras palabras El hombre Hablando De la humanidad En general Quedó cautivo De Satanás Quedó Sometido A la voluntad De Satanás Y por eso Y por eso Le digo Desde el momento Que Adán y Eva Pecaron Desde el momento Que Adán y Eva Quedaron Desconectados De la vida espiritual Desde ese momento Mi hermano Mi hermana Hay un estado De emergencia En esta tierra En otras palabras Corre prisa Porque La humanidad Está En estado De condenación En estado De muerte En estado De separación Espiritual No tienen Relación Con Dios Y cada persona Que muera En esa condición Va a la condenación Eterna Porque Si muere Así En ese estado En esa condición No tiene Como acercarse A Dios Quedará Separado De Dios Por toda La eternidad Yo quisiera En estos momentos Que leyéramos Una vez más La palabra De Dios Y que nos Detuviéramos En una parte Muy especial Que encontramos Aquí en esta escritura De Mateo Capítulo 18 Versículos 12 Al 14 Mire Dice así Es en la Biblia Traducción En lenguaje Actual Que opinan El Señor Está hablando Con aquellos Que tenía En frente De Él Sus Discípulos Estaban pendientes Poniendo atención Y dice el Señor Que opinan Si uno de ustedes Tiene 100 ovejas Y se da cuenta De que ha perdido Una ¿Acaso no Deja Las otras 99 En la montaña Y se va A buscar La oveja Perdida? Otro día Vamos a entrar En este tema Pero había Pero había Grupos Religiosos Judíos Que estorbaban La obra Del Señor Que buscaban Detener El camino De nuestro Señor Que buscaban Estorbarle Para que no Llevara a cabo Su obra Y el Señor Les habla Y les dice La razón Por la cual Él está Aquí en esta tierra Y por lo cual Está Buscando Hacer su trabajo Llevar a cabo Su misión Y esto es lo que Les dice Aquellos Religiosos Judíos Les dice ¿Qué opinan? O sea Los pone a pensar Les da una idea De la razón Por la cual Él está Aquí Ellos no sabían Que aquel Varón Que era judío También Con quien Estaban platicando No era un Hombre común Y corriente No era un Hombre común Y corriente Era el mismo Dios Manifestado En carne Era el mismo Dios Hecho hombre Era el mismo Dios En forma Humana Por eso Les dice ¿Qué opinan? Si uno de ustedes Tiene una oveja Y se da cuenta Que ha perdido una Perdón Si uno de ustedes Tiene cien ovejas Y se da cuenta Que ha perdido una Oiga ¿Acaso No deja las noventa y nueve En la montaña Y se va a buscar A la perdida? El Señor De cierta manera Les estaba diciendo No me estorben Si ustedes Se consideran Que están bien Con Dios Entonces No me estorben No me molesten Déjenme ir Por los que Si se consideran Que están perdidos Y les dice Cualquiera De ustedes Si tienen cien ovejas Y se les pierde una Dejan A las noventa y nueve Ahí seguras En el redil Y luego se van Y luego se van A buscar La que está perdida Con eso Les decía Si ustedes No me necesitan Si ustedes Creen que están bien Entonces Háganse a un lado Déjenme pasar Porque hay ovejas Las que están perdidas Y tengo que rescatarlas Verso 13 Y si la encuentra De seguro Se alegrará Más por esa oveja Que está perdida Que por las noventa y nueve Que no se habían perdido Aquí nos damos cuenta Que no solamente Es el amor Que lleva al Señor A buscar a la perdida Sino La reacción Cuando el Señor Encuentra A una oveja Perdida Imagínense Nada más Que glorioso Dice el Señor Aquí Y si la encuentra Verso 13 De seguro Se alegrará Más por esa oveja Que por las otras Noventa y nueve Que no se habían perdido En otras palabras Dijo el Señor Con una ovejita Que rescate Ustedes no se imaginan La alegría Que me causa Entonces Hoy Se trata Del tema Titulado Rescatando A las ovejas Perdidas Si el Señor Tiene un gozo Indescriptible Cuando se Encuentra Que una oveja Ha llegado Al redil Que te parece A ti A mi hermano O que nos parece Que te parece A ti Si nosotros Que en este momento De muchas maneras Podemos llevar El mensaje Y que siempre Hay alguien Que se entrega A Cristo Una vez más Vuelvo A lo que te dije Hace un rato Que nosotros Nos gozamos Grandemente Y a veces Testificamos Y decimos Me gozo Porque Dios Me ha Dado la salvación Me gozo Porque Dios Me ha sacado De la vida Donde estaba Y lo testificamos Muchas veces A través De los días De los meses Y de los años Y como le digo Es algo justo Es algo normal Es algo que se tiene Que hacer El que nos gocemos Que nos regocijemos Y que testifiquemos Que ahora Estamos en el redil Del Señor Pero Y no nos duele El corazón Por el resto Por la humanidad Entera Casi Porque Son muchísimos A comparación De los pocos Que conocemos La palabra De Dios Es decir Son muchísimos Más Las ovejas Perdidas Que Los que estamos Ya Dentro del redil Así es que Mi hermano Mi hermana Pensemos En que Podemos Nosotros Darle Una Gran Satisfacción A nuestro Señor De que Manera Póngase a pensar De que Manera Podemos Darle Una Gran Satisfacción Al Señor Sirviendo Como Instrumentos A través De los cuales El Espíritu Santo Llegue A personas Que están Perdidas Que están Necesitadas De la paz De Dios En su alma Y que ya De por si El Espíritu Santo Nos lleva A ellas Para rescatarlas Una vez Más ¿Por qué Debemos Llevarle El mensaje Del Evangelio A otra Persona? Porque Eso Va a causar Alegría En el corazón De aquel Que sufrió Tanto Hasta la misma Muerte Miremos Al sacrificio Veamos A Cristo En agonía Descubramos A Cristo Agonizando Por amor A las almas Perdidas Y después De mirar Al Señor En agonía En la cruz No nos quedemos Tranquilos Diciendo Gracias Señor Por haberme Rescatado Tú y yo Ya estamos Rescatados Pero hay Millones Y millones De personas Que están Como la oveja Perdida Y que si Nosotros Servimos En las manos Del Señor Para rescatar Esas ovejas Le vamos A causar Una gran Alegría Al Señor Mira lo que dice El versículo 13 Mateo Capítulo 18 Versículo 13 En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Y si la encuentra Oiga Y si el que va A buscar La oveja La encuentra Fíjese bien De seguro Se alegrará Más por esa oveja Que por las Otras 99 Que no se habían Perdido Yo lo he dicho En muchas ocasiones Que el día Que el Señor Me encontró A mí Ese día Hubo un regocijo Grande En su corazón Más todavía Que todas Las que ya tenía Dentro del redil Que tremendo Está eso Cuando el Señor Me encontró A mí Su alegría Fue tanta Que Se notó Que había Más alegría En haberme Encontrado A mí Que en los demás Que ya estaban Dentro del redil Porque ellos Ya estaban Dentro Ya estaban Seguros Pero como Aquella persona Que Se le ha Perdido Una oveja Y que ya Se hace Tarde Y que puede El lobo O el león Devorarla Allá donde Anda en la montaña Todas las demás Están seguras En el redil En casa Y El pastor Sale a buscar La que se ha perdido Y si la encuentra Dice Se alegra Grandemente Más Por esa Que por Todas aquellas Que se quedaron En el redil Una vez más Cuántos Millones De ovejas Hay perdidas En este momento Pero muchas veces Solamente Criticamos A la gente Del mundo Que anda En pecado Que anda En maldad Pero no nos Importa Pero no Sentimos El deseo De ir Y buscar Traerlos Al rebaño Yo me Yo me pongo A pensar Que un día Dios Hizo llegar A alguien De sus ayudantes A mí Y que así Me alcanzaron A mí Y me trajeron Al redil Una mujer Lo digo Una vez más Lo he dicho Miles de veces Lo digo Una vez más Una mujer Llegó a mi casa Una mañana Hablarnos de Cristo De esas mujeres Que les gusta testificar Para mí sería Glorioso Que hoy pudiera Encontrarme Con esa mujer Que nos habló De Cristo Que nos trajo A su conocimiento Y que por lo que Ella hizo Dios Se ha movido A través de mí Y ha ganado Miles y miles De almas Imagínese Imagínese Mi hermano Mi hermana Lo que podemos Nosotros Hacer Para que el Señor Se regocije Para que el Señor Se agrade Para que el Señor Se sienta Oiga bien Agradado Se sienta Complacido Si le ganamos Una almita Si hacemos Que alguien Se acerque A él Dice así En el verso 14 Mateo Capítulo 18 Versículo 14 De la misma Manera El Dios Y Padre De ustedes No quiere Que ninguno De estos Pequeños Se pierda Y quede Separado Para siempre Entendió Hermano Entendió Hermana Si no Entendió Déjeme Explicárselo Dice Aquí en el Verso 14 De la misma Manera Así Como un hombre A quien Se le pierde Una oveja Y aunque Tiene las 99 Ahí en su Redil Seguras En casa A él Le hace Falta Una Y Tiene Que salir Tiene Que ir A buscarla Aunque sea Nada más Una Y va La busca Desesperado Va por la noche Sufre Rasguño Se cae Por allá Pero al final La encuentra Y regresa Gozoso Con su Oveja Y dice Que trae Más gozo Con su Oveja Que ha Encontrado Que por Las 99 Que por Las 99 Que tienen El Redil Hermano Hermana Una vez Más Le digo Hay Millones Y Millones Y Millones De Personas Las cuales Están Perdidas En sus Delitos Y Pecados Hay Millones Y Millones De Hombres Y Mujeres Así Como Aquella Oveja Perdidos Extraviados Sufriendo Y Lo Tremendo Es Lo que Dice El Verso 14 Mateo 18 14 Dice Dios El Padre De Ustedes No Quiere Que Ninguno De Estos Pequeños Se Pierda Y Quede Separado Para Siempre Ahí Está Lo Que Dios No Quiere Ahí Está Lo Que Dios No Quiere Ahí Está Lo Que Dios Desea Dios No Quiere Que Nadie Se Le Pierda Ni Uno Solo Y Usted Y Yo Que Ya Sabemos Lo Que Es Estar En El Rebaño Podemos Estar Dejándolos Perecer Dejándolos Perdidos Y Están Muriendo Perdidos Y La Biblia Dice Dios No Quiere Que Ninguno Se Le Pierda Dios No Quiere Que Queden Separados De El Para Siempre Dios Los Quiere En Su Redil Dios Los Quiere Conectados A La Vida Eterna Dios Los Quiere A Todos A Toda La Humanidad Los Quiere En El Reino De Los Cielos Pero La Pregunta Es Esta Que Estamos Haciendo Tu Y Yo Hermano Hermana Que Conocemos Lo Que Es El Redil Lo Que Es La Seguridad Lo Que Es La Tranquilidad Lo Que Es Estar En Casa Seguros Comidos Calientitos Y La Gran Diferencia De Estar Allá Fuera Hermano Hermana Yo No Puedo Olvidar Que En 1973 Llegué A Este País De Estados Unidos Al Principio Del Año Y Venía Lleno De Odio Lleno De Rencor Buscando Buscando Tres Hombres Para Matarlos Porque Habían Herido De Muerte A Mi Padre Y Dejándolo Yo Allá En México A Mi Padre Mal Herido Todavía Me Vine A Buscarlos Oiga Esto Me Vine A Buscarlos Para Matarlos Porque Habían Herido De Muerte A Mi Padre A Mi No Me Importaba Desvelarme Los Buscaba De Noche A Mi No Me Importaba Andar En El Frío Nada Me Importaba Me Importaba Encontrarme Con Ellos Y Matarlos Como Como Era Mi Vida Era Triste Era Una Vida Muy Mal Vamos A Decir Era Una Vida Que Nadie Quisiera Vivir Lleno De Odio Lleno De Rencor Pasando Las Noches Donde Se Pudiera Y Sobre Todas Las Cosas Dispuesto A Hacerle Daño A Alguien Y Estando En Esa Condición Ahí Me Encontró El Señor Y Me Trajo A Su Redil Porque Alguien Que Ya Estaba Dentro Del Redil Que Ya Estaba Segura Que Ya Estaba En Casa Que Estaba Gozándose Con Su Pastor Salió Una Mañana Y Llegó A Nuestra Casa Y Nos Dio El Mensaje Del Evangelio Y Por Eso Estoy Aquí Y Si Alguien Me Dice Hermano Rodríguez ¿Por Que Abre Radios Por Aquí Radios Por Allá Canales De Televisión En Estados Unidos Que Tenemos Diez Canales En Estados Unidos Un Canal En Veracruz México ¿Por Que Hermano? Porque Quiero Darle Alegrías Al Señor Porque Quiero Que El Señor Reciba Otra Alegría Más Con Otra Ovejita Perdida Porque Yo Me Encontraba En Una Condición Semejante A Los Que Andan Por Ahí Fuera Y Por Eso Es Que Busco La Manera De Alcanzar A Esas Ovejas Para Presentárselas Al Señor Y Para Que El Señor Se Goce Se Regocije Se De Cuenta Que Valió La Pena Haber Muerto Por Ellos Ojalá Que Me Entiendas Hermano Hermana Mira Lo Que Dice Acá En Lucas En El Capítulo 15 Versículos 4 En Adelante También En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Si Alguno De Ustedes Tiene Cien Ovejas Y Se Da Cuenta De Que Ha Perdido Una Acaso No Deja Las Otras 99 En El Campo Y Se Va A Buscar A La Perdida Verso 5 Y Cuando La Encuentra La Pone En Sus Hombros Y Vuelve Muy Contento Con Ella Después Llama Sus Amigos Y Vecinos Y Les Dice Vengan A Mi Casa Y Alegrense Conmigo Ya Encontré A la Oveja Que se Había Perdido Verso 7 De la Misma Manera Hay Más Alegría Allá En el Cielo Por una De esas Personas Que se Vuelve A Dios Que Que por Por las 99 Personas Buenas Que no Necesitan Volverse A Él Todavía Esta Escritura Está Más Hermosa Que la Anterior ¿Por qué Hermano Rodríguez? Porque Aquí El Señor Ya Describe De una Manera Más Directa Lo Que Sucede En el Cielo ¿Qué Quiere Decir Hermano Rodríguez? Que El Señor Está Poniendo Como Un Ejemplo Lo Que Sucede En la Tierra Cuando Un Pastor Terrenal Tiene Cien Ovejas Y De pronto Una Se le Queda En el Campo Cuando Regresan Y Guarda Las 99 Y Descubre Que Le Falta Una Y Se Va A Buscarla Ya Deja Las 99 Seguras Ya Deja Las 99 Bajo Un Techo Ya Deja A las 99 Comiendo Y El Sale A Buscar A la Que Se Había Perdido Y Dice La Palabra Del Señor Hablando El Mismo Señor En El Verso 5 Lucas 15 5 Y Cuando La Encuentra La Pone Sobre Sus Hombros Imagínese Al Pastor Terrenal Al Al Hombre Que Va Y Se Encuentra La Ovejita Que Está Cansada Que Está Hambrienta Que Casi No Puede Caminar Porque Ha Corrido Por Muchos Lugares Buscando Al Rebaño Y No Lo Ha Encontrado Está Débil La Toma Y Aunque Pesa Se La Echa Sobre Sus Hombros Y Se Va Hacia La Casa Y Mire Lo Que Dice Aquí En el Verso 6 Lucas 15 6 Y Vuelve Muy Contento Con Ella Después Llama A Sus Amigos Y Vecinos Y Les Dice Vengan A Mi Casa Y Alégrense Conmigo Ya Encontré A La Oveja Que Se Había Perdido Lo Que El Señor Está Diciendo Aquí Es Algo Muy Maravilloso Da Un Ejemplo De Lo Que Sucede En La Tierra Para Darnos A Entender Lo Que En Realidad Pasa En La Gloria Cuando Se Encuentra A Una Oveja Perdida Así Como Dice Si Alguien Se Le Pierde Una Oveja Y Sale Y La Busca Y La Encuentra La Lleva Sobre Sus Hombros Y Llegando Al Pueblo Donde Está Toda La Ciudad Toda La Gente Llega Y Les Dice Con Gozo Con Alegría He Encontrado La Oveja Que Se Había Perdido Vengan Conmigo Estoy Contento Vengan Hagamos Fiesta Te Das Cuenta Hermano Te Das Cuenta Que El Señor Está Poniendo Un Ejemplo De Algo Que Sucede En La Tierra De Una Historia En La Tierra Para Darnos A Entender Lo Que Sucede En Gloria La Importancia Para Dios Que Una Persona Venga A Cristo La Importancia Para Dios Que Aquella Oveja Que Anda Perdida Sea Traída Al Redil Por Eso Dice Llama Sus Amigos A Sus Vecinos Y Les Dice Vengan He Encontrado Mi Oveja Que Se Había Perdido Vengan Todos Y Termina Diciendo Aquí Llamas Directamente En El Verso 7 De La Misma Manera Hay Más Alegría Allá En El Cielo Por Una De Esas Personas Que Se Vuelven A Dios Que Por 99 Personas Buenas Que No Necesitan Volverse A Él Que Tremendo Hay Dice Más Alegría Allá En El Cielo Por Una Persona Que Se Vuelve A Dios Que Por 99 Personas Buenas Que Que Necesitan Volverse A Él Que Tremendo Que Es Lo Que Logramos Nosotros Si Traemos Una De Esas Ovejas En El Nombre De Cristo A Que Sean Parte Del Redil De Dios Mira Dice El Señor Lo Que Sucede En El Cielo Es Que Hay Fiesta Y Yo Digo Un Día Alguien Alguien Que Entendió Lo Que Era Esto Salió Por La Mañana Buscando A Una Oveja Eran Alrededor De Las Nueve De La Mañana Cuando Aquella Mujer Llegó A Nuestro Hogar Buscando A La Oveja Que Se Había Perdido Encontró A La Hermana Que Era Mi Esposa Y Después Llegaron Por La Noche A Encontrarme A Mí Y Así El Que Nosotros Vinieramos Al Rebaño A Los Brazos De Cristo Causó Una Gran Alegría En En Reino De Los Cielos Imagínate Hermano Cuanta Tristeza Puede Haber En Una Persona En Un Pastor Terrenal Que De Pronto La La Mitad De Su Rebaño Ande Extraviada O Más De La Mitad De Su Rebaño Que Solamente Unas Cuantas Ovejas Encuentre Ahí Y Que Son Las Únicas Que Va Traer Al Rebaño Al Revil Que Son Las Únicas Ovejas Que Va Traer Aguardarse A Pasar La Noche Y Que Todas Las Demás Están A Merced De León De Lobo No Te Das Cuenta Hermano Hermana Estoy Hablando Con Los Cristianos No Te Das Cuenta Que Así Está El Mundo En Estos Momentos Ahora Habemos Miles Y Miles Y Miles De Iglesias Habemos Miles 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 De Pastores Habemos Millones Y Millones Y Millones De Cristianos Pero Las Ovejas Perdidas Son Más Cada Día Y Hacemos Fiestas Muy Hermosas En La Iglesia Para Que Sirven Las Fiestas Las Fiestas Más Hermosas Son Las Que Se Producen En El Cielo Cuando Acercamos A Una Ovejita Perdida Para Que El Señor La Tome En Sus Brazos E Invite Aquellos Que Están Alrededor De El Para Que En La Gloria Se Diga Hagamos Fiesta Porque Otra Ovejita Más Ha Sido Encontrada No No Puedo Hablar De Tristeza En Dios Porque En Él No Hay Tristeza No Te Puedo Decir Que Cristo Está Muy Triste En Gloria De Ninguna Manera Pero Si te Puedo Hablar De El Regocijo La Alegría La Complacencia Que Hay En El Corazón Del Señor Cuando Una Almita Viene A Sus Brazos Que Tremendo Que Precioso Es La Palabra De Dios Ahora Yo Quisiera Que Nos Diéramos Cuenta Que Usted Y Yo Mi Hermano Que Usted Y Yo Mi Hermana Somos Los Responsables De Que Esa Gente Conozca La Verdad Las Gentes Que Andan Por Allá Fuera En El Pecado En La Maldad La Gran Mayor De Ellos Es Porque No Ha Habido Un Hombre O Una Mujer Con El Espíritu De Dios Que Se Ha Ido Por Las Calles Hablarles De La Palabra La Gran Cantidad De Gente Que Anda En El Mal Es Porque No Ha Habido Suficientes Líderes Cristianos Que Inviertan Lo Que Reciben De La Congregación Para Que Se Pongan Radios Completas Canales De Televisión Para Que Se Predique La Palabra Y Se Han Alcanzado Los Hombres Y Mujeres Que Andan En El Mundo Sin Dios Y Sin Esperanza Estamos Evangelio Del Reino Por Todo El Mundo Entonces Vendrá El Fin Y En Estos Momentos Yo Estoy Predicando Aquí Sentado En Una Silla En El Escritorio De Mi Hogar Pero Al Mismo Tiempo Estoy Por Varios Países Y También Pueden Estarme Viendo En Cualquier Otro País Que No Hablan Mi Idioma Y Allá Puede Haber Alguien Que Habla Mi Idioma Y Allá Puede Ser Alcanzado Por Medio De Internet Por Medio De Youtube Por Estos Medios Sociales Estamos Llegando A Todo El Mundo Por Eso Le Digo El Señor Jesús Está A Las Puertas Y Nosotros Debemos De Buscar Las Almas Perdidas Por Que Razón Porque Nos Estamos Ocupando Solamente Nosotros Estamos De Vacaciones Los Cristianos En Estos Días Me Entendió Hermano La Gran Mayoría Del Cristianismo Está De Vacaciones Está Retirado De Lo Que Es La Obra De Ganar Las Almas Hay Muchos Lugares Hay Muchas Iglesias Que Se Están Abriendo Pero Solamente Para Tener Fiestas Entre Ellos Ahí Para Comer Y Beber En La Iglesia Solamente Ellos Pero No Hay Visión Espiritual Ojalá Que Me Esté Entendiendo Le Voy A Dar Una Idea Por El Año 1982 Un Grupo De Iglesias De Aquí Del Área De Los Ángeles Se Comunicaron Conmigo Y Me Invitaron A Confraternizar Con Ellos Confraternizar Con Ellos Quiere Decir Me Invitaron Como Pastor De Una Congregación A Que Con Todo Y La Congregación Fuéramos A Ciertos Eventos A Ciertas Actividades Cada Mes Se Hacía Un Servicio En Una De Aquellas Iglesias Con Uno De Aquellos Pastores Cada Mes Así Así Que Cada Mes Nos Reuníamos 15 20 Congregaciones Y Eran Unas Fiestas Gloriosas Mucha Música Predicación El Pastor A Donde Le Tocaba Ese Mes Se Comprometía En Preparar Una Comida Especial Para Toda La Gente Que Llegaba Para Todas Las Congregaciones Y Veníamos Y Cantábamos Y Predicábamos Y Nos Gozábamos Y Comíamos Mucho Y Nos Regresábamos Diciendo Hoy Que Bonito Estuvo Esta Actividad Que Hermosa Fue La Mejor Y Después De Unos Seis Meses Yo Les Dije Hermanos Quiero Retirarme De Ustedes Quiero Apartarme De Ustedes Y Me Dijeron Hermano Rodríguez Como Es Que Se Quiere Apartar Pues Que Le Hicimos Porque No Quiere Seguir Y Les Dije Hermanos Nada Más Les Pido Que Respeten Mi Decisión Ya No Pienso Estar Acá Tengo Que Decirles Para Que No Me Busquen Y Me Dijeron Hermano Rodríguez Díganos Si Alguien Le Hizo Algo Les Dijo No Pero Entonces Por Que No Quiere Seguir Y Les Digo Porque Esto Que Ustedes Hacen Es Nada Más Una Fiesta En La Carne Y A Mi No Me Interesan Esas Fiestas En La Carne Y Me Dijeron Pero Hermano Rodríguez Nos Estamos Reuniendo Estamos Alabando A Dios Y Les Dije Si Ustedes Al Menos Pudieran Mirar Que Si Nos Reuniéramos En Una De Esas Iglesias En Una De Esas Ciudades Y Llegáramos Unas Cuatro Horas Antes De Que Empezara El Servicio Y Como Decimos Literalmente En México Peináramos Toda La Ciudad Entre Todas Las Iglesias Entre Todos Los Hermanos Y Les Habláramos De Cristo Y Repartir Amos Folletos Que Aquí Está La Iglesia En Tal parte Y Les Digo Pero No Hacemos Nada Díganme Cuantas Almas Ganamos Con Esto Nada Les Dije Es Una Fiesta Entre Hermanos Es Una Fiesta En La Carne El Mundo No Se Da Cuenta De Nosotros A Dios No Le Agrada Lo Que Estamos Haciendo Ustedes Piensan Que Le Estamos Agradando No Señor No Le Estamos Agradando Y Me Separe De Ellos Me Divorcié De Ellos Y Pasaron Los Años Hice Una Actividad Muy Hermosa En El Convention Center De Los Ángeles Yo No Me Recuerdo Que Año Fue Pero Había Como Unas Tres Mil Almas Reunidas En Ese Lugar Esa Ocasión Que Hice Esa Actividad Porque Yo Me Puse A Trabajar Y De Pronto Renté Una Iglesia En El Centro De Los Ángeles Y Empecé A Trabajar Hice Esa Actividad En El Convention Center Donde Se Reunieron Como Tres Mil Personas Y De Pronto Descubrí A Uno De Aquellos Pastores Que Nos Reuníamos Y Ya Me Han Pasado Algunos Años Y De Pronto Me Vio Y Me Dice Hermano Yo Lo Conozco A Usted Y Le Digo Como No Me Va A Conocer Si Anduvimos Mucho Tiempo Juntos Y Que Bueno Que Lo Veo Y Me Dijo Algo Hermano Quien Es El Que Se Encarga Aquí Porque Oiga Esta Fiesta Esta Especial Mire Cuanta Gente Quien Es El Encargado Y Le Dije Pues A Sus Ordenes Hermano Me Dijo Que Que No Estoy Bromeando Hermano Le No Estoy Bromeando Pero Usted Ha Trabajado Y Se Ha Reunido Esta Gente Le Digo Por La Gracia De Dios Y Me Dice Hermano Tenia Usted Razón Porque Allá Al Final Nos Desapartamos Ya Nos Seguimos Con Esas Reuniones Y Nunca Se Hizo Nada Y Me Dijo Hermano Rodríguez Usted Tenia Razón Habia Que Trabajar Habia Que Hacer El Trabajo Para Que Las Almas Conocieran No Para Nosotros Estarnos Gozando En La Carne Ahí Hermano Hermana Mira Que Preciosa Es La Palabra De Dios Porque El Señor Nos Habla De Una Manera Muy Especial Y Dice Aquí En El Versículo 7 Lucas 15 7 De La Misma Manera Hay Más Alegría En El Cielo Por Una De Estas Personas Que Se Vuelven A Dios Que Por 99 Personas Que No Necesitan Volverse A Él Que No Necesitan Volverse A Él Solamente Te quiero Leer Una Escritura Que Se Encuentra En Juan Capítulo 3 Versículos 16 En Adelante Y Dice Dice Así En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual La Misma Que Te He Estado Leyendo Juan 3 16 Una Escritura Que Tanto Conocemos Una Escritura Que La Hemos Escuchado O La Hemos Leído Miles De Veces Y Dice Así Dios Amó Tanto A La Gente De Este Mundo Que Me Entregó A Mí Que Soy Su Único Hijo Para Que Todo El Que Crea En Mí No Muera Sino Que Tenga Vida Eterna Usted Está Leyendo En La Biblia Reina Valera Dice De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Piensa En Esto Dice En El Verso 17 Nota Aquí Porque Dios No Me Envió A Este Mundo Para Condenar A La Gente Sino Para Salvarla Que Tremendo El Mismo Cristo A Quien Tu Sirves El Cristo A Quien Yo Sirvo El Cristo A Quien Yo Sirvo Está Diciendo Yo Vine A Este Mundo Y Podría Condenarlos Porque Yo Soy El Mismo Dios Hecho Hombre El Mismo Dios Encarnado Podría Venir Y Condenarlos A Todos Y Acabar Con Todos Pero Dice Porque Dios No No Envió A Este Mundo Para Condenar A La Gente Sino Para Salvarla Cristo Vino A Morir En La Cruz Y Con Su Muerte En La Cruz Compró Rescató Redimió A Toda La Humanidad Luego Resucitó De Entre Los Muertos Y Por Esa Resurrección Es Que Nosotros Tenemos La Conexión Con La Vida Eterna Cristo Vino Llevó A Cabo La Obra Para Que Toda La Humanidad Viniera Al Redil Fuera Encontrada Fuera Acercada A Dios Para Que Hubiera Una Gran Fiesta En El Reino De Los Cielos Y Mira Lo Que Dice El Verso 18 Juan 3 18 El Que Cree En Mi Que Soy El Hijo De Dios No Será Condenado Por Dios Pero El Que No Cree Ya Ha Sido Condenado Precisamente Por No Haber Creído En El Hijo Único De Dios Que Te Parece Dice El Señor Jesús Yo Vine A Este Mundo Y Morí Por Toda La Gente De Este Mundo Para Que Fueran Salvos De La Condenación Eterna Y En El Verso 18 Dice Este Mundo Estaba En Un Estado De Condenación Pero Pero Si Cree En Mi Que Yo Morí Y Resucité Entonces Tiene Vida Eterna Pero Si No Creen En Mi Van A Seguir En Estado De Condenación Y Se Van A Perder Por Toda La Eternidad Recordemos Esto Cristo Dice Yo Vine Y Podía Condenar Al Mundo Pero Vine A Salvarlos Nosotros Somos Parte Y A Los Que Hemos Creído En Cristo De Los Que Han Sido Salvos Nosotros Somos Ya De Las Ovejas Que Están Dentro Del Redil Pero Hay Mucho Más De Los Que Estamos Dentro Del Redil Que Están Perdidos En Sus Delitos Y Pecados Unos Cuantos Sabemos En El Redil Cuando Cristo Murió Por Todos La Muerte De Cristo Es Suficiente Para Pagar El Rescate De Todos Nosotros Tenemos Que Decirle A Esa Gente Que Ya Cristo Los Libertó Que Ya Cristo Pagó Por Ellos Que Tienen Entrada Al Reino De Los Cielos Que No Se Detengan Que Viene La Condenación Eterna A Sus Vidas Y Que Antes Que Mueran Se Acerquen A Dios Que Antes Que Cristo Le Venga A Hacer Juicio A Este Mundo Se A A Dios Y Que Van A Ser Parte De La Familia Divina Esto Está Tremendo Dijo El Señor El Que Cree En Mi No Será Condenado En Otras Palabras El Hombre Desde Que Pecuada Nieva Está En Estado De Condenación Pero Si Creen Cristo Entonces Pasará A Un Estado De Salvación Dejará De Estar En Estado De Condenación Y Pasará A Estar En Estado De Salvación El Apóstol Pablo Escribiendo A Los Colosenses Dijo Hemos Sido Trasladados De El Reino De Las Tinieblas Al Reino De Su Amado Hijo Hermano Hermana Piensa En Esto El Señor Jesús Dice Que Hay Mucha Alegría En El Cielo Cuando Un Pecador Se Arrepiente Cuando Regresa La Oveja Perdida El Señor Jesús Dice Que El Padre No Quiere Que Nadie Se Pierda El Dios Creador De Los Cielos Y De La Tierra No Desea Que Nadie Se Pierda Y Yo Digo Acaso No Entendemos Lo Que Dios Quiere Lo Que Dios Desea Lo Que Dios Anhela Vamos A Usar Esa Palabra Que No Deberíamos Usarla En Dios Otro Ya le Explico Por qué Pero Voy a Usarla Lo Que Dios Desea Lo Que Dios Quiere Lo Que Dios Espera Es 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 Vengan Todas Las Ovejas Perdidas A Él Porque No Nos Mueve Eso Que Es El Deseo De Dios Para Ayudarle A Traer A Las Ovejas Que Están Extraviadas Acaso No Éramos Ovejas Extraviadas Nosotros Acaso No Nos Acordamos En Que Condición Estábamos Cuando El Señor Nos Trajo A Su Camino Parece Que Se Nos Olvida Parece Que Ahora No Nos Importa Como Que No Nos Importa Si Los Demás Se Pierden Por Un Lado Es Que Los Rescatamos A Ellos En El Nombre De Cristo Por Otro Lado Es La Gran Satisfacción Que Le Damos A Dios De Traer Aquellas Almitas Perdidas Aquellas Ovejas Perdidas Que Te Puedo Decir Que Más Te Puedo Decir Ya Están En Estado De Condenación Ahora Al Hablarles De Cristo Y Creer En Él Como Dijo Cristo Ya No Van A Estar En Condenación Pero Si No Se Les Habla Y Ellos No Vienen A Cristo Entonces Irán A La Condenación Eterna Pero Lo Más Tremendo Mi Hermano Mi Hermana Que Entre Todos Esos Millones De Ovejas Perdidas Hay Hay Vezes Que Se Encuentran Nuestros Padres Hay Vezes Que Se Encuentran Nuestros Hermanos Nuestros Familiares Nuestros Hijos Hermano Y Hay Vezes Que Nosotros Estamos Inactivos Estamos Conforme En Una Iglesia Sin Hacer Nada No Nos Irá A Llamar La Atención El Señor Al Final Del Camino Mira solamente te voy a leer una escritura en el libro del profeta Ezequiel Y dice así en la Biblia Nueva Traducción Viviente Ezequiel capítulo 3 versículos 16 y 17 Recuerda hay millones y millones de millones de personas en el pecado, en la maldad Y esas son las ovejas perdidas Y dice Dios a través de Ezequiel Ezequiel dice El Señor me dio el siguiente mensaje Y esto es lo que Dios le dijo a Ezequiel Hijo de hombre o Ezequiel Te he puesto como sentinela para Israel Cada vez que recibas un mensaje mío Adviértele a la gente de inmediato En Ezequiel capítulo 3 versículo 18 dice Cuando yo digere al impío De cierto morirás Y tú no le amonestares ni le hablares Para que el impío sea percibido de su mal camino A fin de que viva El impío morirá por su maldad Pero tu sangre la demandaré de tu mano En otras palabras Nosotros tenemos que hablarle a la gente que están en pecado Pero que también Cristo murió en la cruz Y llevó el castigo sobre su cuerpo Que merecían cada uno de ellos Y que por eso es que Cristo murió ahí en la cruz Porque Dios nos amó tanto Que permitió ese sacrificio en favor de nosotros Y si las personas Y si las personas oyen el mensaje Y vuelven al redil Dice el Señor Que entonces nosotros Habremos librado nuestra alma Pero que si nosotros vemos A las multitudes de ovejas perdidas Y no les decimos No les hablamos No les decimos que están en pecado Pero que Cristo murió para limpiar sus pecados Y que vengan a Dios Al rebaño Al redil Entonces dice La sangre de ellos Su muerte Su perdición Yo te la cargaré a ti Ahí le voy a dejar el mensaje A poco fue muy duro Pero hay veces que nosotros lo hacemos duro Para no hacer el trabajo del Señor Espero que haya alguien A quien Dios le haya revelado su palabra Y que a partir de hoy Se ponga en las manos de Dios Y Dios le use de una manera grande Para poder traer muchas ovejas perdidas Al redil del Señor ¡Suscríbete al canal!